Familiares, amigos, vecinos del capitán de la Policía Nacional, Manolo Aquino, miren, realizaron ahí una marcha, la cual culminó en el Palacio de Justicia de Santiago, en reclamo de que sea liberado, ya que según ellos, según ellos, es inocente. El oficial se encuentra detenido junto a dos agentes más, está acusado de la muerte de un joven peluquero en Cienfuegos, con consignas, pancartas, manifestaron que Aquino no tiene nada que ver con la muerte del peluquero y a la vez piden sean investigados tanto la médico legista como el fiscal actuante. Eso piden, eso piden. Aquí tenemos documentos legibles donde dice claramente la magnitud y la situación en la que llegó el muchacho a la mano de la fiscalía y a la base. Queremos que por favor nos aclaren a nosotros, familiares, amigos y vecinos que estamos hoy aquí, dándole apoyo a los oficiales, al capitán Manolo Aquino, a Jerez y a De la Cruz. Nosotros queremos saber por qué si aquí dicen, comprueba, sellos de médicos, que aclaran que el muchacho no llegó en las condiciones que hoy se le atribuye a los agentes. Lamentablemente nuestros familiares están presos y estamos aquí para demostrar que ellos son inocentes con documentos en manos, señores. Cosa que no la hicimos nosotros y que no nos las encontramos por ahí. Esa persona cae en estado de show, pero ya después que estás en el palacio. O sea, nosotros lo que queremos es aclarar una cosa. Ese fiscal que recibió, esa persona en esa situación, en estado de coma, vuelvo y lo digo, porque fue en estado de coma, según ellos dicen, está siendo investigada como están los oficiales. Están bajo arresto como están los oficiales. Es cuanto todo queremos que no aclare.